Buenos días amigos de Paralelo 31 Busca y Rescate. Hago este pequeño video. Si ustedes ven, quieren amigo migrante, si quieres tener más posibilidad de salvar tu vida en el desierto de Arizona. El grupo humanitario que se llama Fronteras Humanas pone estos botes de agua. Ustedes pueden ver botes de agua con seguro para que quien pase por aquí tenga, ahí está, agua, agua en pleno desierto. Fronteras Humanas, fronteras compasivas, agua. Tienen que buscar a lo largo, traten de mantener la calma y vean estas banderas que están a lo largo del desierto. Hay unas estaciones de agua, aquí está la bandera, es lo que deben de ver a lo largo y al pie de la bandera se encuentra el bote de agua. Nosotros vamos camino bajo, vamos camino al camino del diablo y pues aquí tienen, inclusive acá tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe en el bote. En muchas estaciones de esta agua también se encuentra comida. Esta es por lo menos una posibilidad para que ustedes puedan sobrevivir. A un lado de esta antena, allá de este bote de agua se encuentra la antena de rescate. Ya más adelante estaremos dando unas instrucciones en el cómo usarlas, ¿verdad? Ahí está la luz que se ve de día y se ve de noche. Ahorita van a ver cómo va a flashar. Ahí está, ¿verdad? Eso está a todo lo largo y hay más cantidad de estas formas de salvar la vida al entrar por Sonohita rumbo a Phoenix, Arizona. Nosotros somos Paralelo 31, búsqueda y rescate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.